Yo quiero ser instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Que donde hay odios, que donde hay contiendas Traer tu calma, tu amor y tu amistad Yo quiero ser instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Aquel hermano cargado de tristeza Brindar tu aliento, tu gozo y tu bondad Yo quiero ser instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Dar esperanza a quien lo ha perdido Tu fortaleza a quien no puede más Yo quiero ser instrumento de tu paz Instrumento de tu paz Instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Instrumento de tu paz Instrumento de tu paz ¡Jepa! ¡Yo quiero ser! Yo quiero ser instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Ser luz del mundo y sal para la tierra Ir alumbrando toda la oscuridad Yo quiero ser instrumento de tu paz Yo quiero ser instrumento de tu paz Y por ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo Puedo ser instrumento de tu paz Yo quiero 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 ser instrumento de tu paz